hola amigos aquí nuevamente con un vídeo más aquí detrás de cámara domenica y acá tenemos a raúl hola cómo están amigos a ver qué es lo que nos va a mostrar esta vez raúl a ver qué travesuras va a ser este día acompañémoslo vamos a poner este tobar hasta dos trocas porque para guatemala para guatemala entonces ando calando ahorita a ver cómo queda el tobar en las dos y cómo estira porque está un poquito más pesada pesa 400 libras más pero si le he hecho el peso más 200 mía supongamos ya se calperían 200 entonces porque estas 4x2 y estas 4x4 y por el diferencial pues pesa poquito más pero entonces la diferencia son 400 libras entonces este pues voy a calar a ver cómo se son las dos y vamos a poner el tobar cuál es el tobar este es el tobar tirón tobar como quieran llamarle es este que estaba aquí le llama nada más para perros pero ahorita la quité para calarlo porque me molestaba con el tobar topa lleva cuatro tornillos esta en otra lleva más pero esta lleva cuatro dos en medio uno acá otro acá y uno por el lado y uno por cada lado y la quitamos ya vamos a poner el tobar estas orejitas que ven aquí aquí ganchemos el tobar yo le pongo de diferentes maneras pero cuando va a las trocas cercas no más uso este está hecho a la medida para tornillo de media entonces le sol de allí para que no mantenga el ruido para tornillo de media y estos son los tornillos de media este como les decía vamos a pegar esto aquí ahorita lo voy a seguir y este este ahí estamos una dos guachas por cada lado para que ayude estamos vamos a poner otro lado y vamos a poner una guachas por dentro para que te ayude en el cómo se llama y no gaste esta parte es protección estamos la mayoría lleva si yo siempre le pongo una base acá no más que ahorita como voy a voy a nomás a calar a ver cómo se siente la truquita con esta otra un poquito más grande entonces este vamos a calar aquí está la tuerca que les decía doble tuerca aquí por este lado lleva la doble tuerca para que no se afloje y éste ahí estamos con una tengo poquito juego está bueno que tenga poquito juego para cuando los hoyos se haga así ella tenga poquito no mucho porque si no también afecta cuando cuando se va a hacer así va a golpear entonces está poquito ajustado para que no más para que no más que mucho para que no se haga tanto así y corra bonita y ahora si vamos con la tuerca nomás la voy a calar como unas unas 5 millas 6 millas tal vez 10 una más para ver cómo cómo se siente le voy a echar peso a esa otra pero quería calar nomás así a ver cómo cómo se siente si Dios quiere pues muy pronto vamos a viajar y no sé si voy a echar dos viajes pero esta creo que va a ser el primero mucho está muy apretado entonces tampoco debe quedar muy apretado porque tenga poquito fuego ahí estamos ahí estamos vamos a ponerle otra tuerca vamos a apretar si pueden conseguir un tornillo de media grado 8 es mucho mejor este grado como grado 5 pero aguantan yo ya he tirado con estos tornillos y aguantan siempre me llevo unos dos extras y los voy revisando en el camino y qué significa eso de grado 5 y grado o que este es el grado el grado 5 es más débil el grado 8 es más fuerte que es aconsejable para esto hay muchos morados más más mejores pero con el grado 8 yo con estos tornillos he jalado incluso con la con la tráila he jalado y no hay problema si resiste resiste esto esto también resiste no le caigo casi a la troca y si cala está miren debe quedar así miren para que tenga poquito fuego ok ahora vamos a a ensamblarlo ahí a ensamblarlo aquí como la troca la tengo en neutral pero la puedo hacer para atrás y ahí está ahí quedó ahorita vamos a nivelar esto aquí también porque esto es este aquí lo han nivelado no se van a hacer con esto aquí así este para que la troca corra derecha porque si lo dejamos chueco la troca va a ir así ve entonces debe quedar anivelado aquí este nomás se fijan aquí en el subito la distancia y ahí está nivelada para que la troca corra derecha porque no se va a ir por un ladito por un ladito y eso no nos gusta la razón por la que la voy a calar otra más es porque quiero ver a ver qué tanto me empuja o qué tanto jalonea porque a la hora de una de una curva o algo que esta me colee si no llevo el suficiente peso aquí ella me puede jalar ya he visto cosas así y por eso no lo quiero hacer pero de perdida llevar 300 libras más del peso de ella para que nos ayude un poco o sea la troca que va adelante debe llevar más peso que la troca que va atrás por si acaso un frenón o una salida la que va a colear va a ser esta la última y si está más pesada nos va a jalar y nos puede sacar del camino entonces es la razón que mínimo 300 libras o 400 ahí verdad pide echarle carguita o sea que como en este caso que esta es más grande la que va atrás y la que está enfrente la que va a jalar es más pequeña entonces es aconsejable ponerle carga 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 entre más carga lleve lo diferente mejor es ahora se preguntarán verdad por qué no pone esta enfrente la razón es que esta tiene el empaque de la cabeza dañada y está enferma está enfermita prende pero le pasa el agua al aceite entonces este por eso es que no y me sale muy caro como ponerla aquí en Estados Unidos entonces mejor me la llevo para Guatemala ya que si no la venden a la frontera pues la entro para Guatemala así es amigos estas troquitas las llevan para Guatemala algunos sabrán de las historias de este tipo de vehículos que son muy codiciados en ciertas partes de Centroamérica por ejemplo esta va para Guatemala y pues no importa si lleva algo dañado el motor porque allá es es bastante económico todo lo que tiene que ver con mecánica o pintura entonces muchas veces es preferible llevarlas así y repararlas allá porque pues si se reparan acá no costea no costea la inversión siempre amigos este pongan este este segurito aquí a este a este ganchador aquí para que no se les vaya a zafar y tratan de llevar uno extra por si se les pierde pues tienen otro e incluso e aquí si se quiere hacer así ya no se zafa e incluso esta lleva cadenas de aquí lleva cadenas de aquí hacia allá agarrando las dos trocas sin dado cargo esto se zafa las cadenas las cadenas sostienen para no golpear a otros vehículos es ley llevar cadena o cable yo cadena le pongo las enrollo aquí y luego ya mamá las corro para allá las agarro y igualmente para acá y las luces verdad que deben de ser es necesario mucha gente intrudenta no lleva luces a veces una luces fea ya me gusta llevar todo al día porque a veces te molesta la policía en México porque cosas te quieren te quieren molestar entonces mejor ir con todo bien así es amigos ahí estamos la voy a prender la troquita y le voy a dar una caladita una reversadita por si quieren ver a ver cómo es que cómo funciona y no le voy a poner cadenas como les digo pero aquí cerquita la voy a calar no necesaria cadenas entonces este vamos a darle una una caladita a ver cómo se siente este vamos a ver le voy a dar de reversa a ver qué hace vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.